Un nuevo impasse se suma al desempeño del mercado de pulgas en Santiago. Esta vez con la petición del cierre de una de las puertas principales. Esto por parte de los propietarios de los aparta hoteles que conlindan con el espacio para las ventas. De acuerdo con lo establecido por los propietarios de los aparta hoteles, afecta con la accesibilidad a los negocios. Sin embargo, los encargados del mercado están asegurando que no van a cerrar su puerta. El cuello de botella que se arma, el entaponamiento tan grande que se hace ahí, no nos permite a nosotros trabajar. Nosotros estamos de acuerdo que los negocios tienen que funcionar todos, pero necesitamos ver cómo ellos, que tienen posibilidades por otra vía, cambian unas puertas que tienen de este lado, que es lo que mantiene la calle cerrada totalmente. La puerta yo no la voy a cerrar. La puerta yo tengo un equipo trabajando, descongestionando la calle. En eso, en el tránsito, yo puedo llegar a un acuerdo con ellos. Pero en mi casa tú no me puedes poner condiciones sin hablar conmigo. Ellos salieron a hablar de la puerta. Ellos no han hablado conmigo de eso. Yo era una de las que estaba contra el mercado, porque nosotros pensábamos que el mercado iba a ser un problema para nosotros. Yo misma le puse un letrero a la casa y se lo quité, porque ahora nosotros no estamos beneficiando de ahí. Eso no lo está molestando a ellos, eso no lo está afectando. Y si lo que tienen en casa propia aquí no le afecta, que son propietarios aquí, ¿por qué ellos quieren que la gente dé la vuelta por allá atrás? Si ya este mercado no está molestando. Un punto al que no se han referido los propietarios y los manejadores de aparta hoteles es que ya toda esa playa desde gente, ese flujo de personas también impacta en la privacidad que muchos que utilizan los servicios de aparta hoteles o moteles buscan para dirigirse. Ahí se ha perdido la privacidad. Indican que están a la disposición de buscar formas para viabilizar el tránsito, pero que el cierre de la puerta principal no es negociable. Esa es la versión de las personas que administran el negocio de las pulgas.